Hola, bienvenidos a Noticias Caracol Digital. Hoy podrían quedar cerrados todos los pasos fronterizos desde Venezuela a Colombia por decisión del gobierno de Nicolás Maduro. En Colombia habrá una jornada de orgullo patrio para rechazar las decisiones del presidente Maduro. Entre tanto, el oficialismo venezolano convocó a marchas en respaldo a su gobierno. El fenómeno del niño se prolongará más de lo esperado y genera nuevas alarmas. El ministro de Ambiente advirtió que los colombianos deben empezar a bañarse en tres minutos para ahorrar agua. Los departamentos más afectados por la ausencia de lluvias este año han sido La Guajira, Magdalena, Atlántico, San Andrés y Cundinamarca. Tras una segunda intervención quirúrgica, los médicos esperan la evolución en la salud del futbolista uruguayo Alexis Viera, gravemente herido en medio de un atraco en Cali. Este es el retrato hablado de uno de los presuntos responsables y ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita la captura de esta persona. En el Vaticano, el ex nuncio de República Dominicana Joseph Vesolowski acusado de delitos sexuales. El religioso falleció antes de ser enjuiciado por pederastia. El proceso, que se inició contra el nuncio, ha sido una de las más rigurosas medidas del Papa Francisco contra clérigos por el abuso de menores. La Organización Internacional para las Migraciones elevó hoy a más de 322 mil, el número de inmigrantes que ha llegado este año a Europa. La cifra se conoce en medio de la última tragedia en la que perdieron la vida unas 200 personas que partieron de Libia. Este año, 2.500 inmigrantes han muerto intentando llegar a las costas europeas. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Recuerde que usted puede seguirnos en Twitter en arroba Noticias Caracol. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!